de salud. Doctor, primero denos una panorámica a la vicepresidenta, o sea a la vicegobernadora para decirlo bien. La vicegobernadora explicaba que hoy hay 56 centros de aislamiento en la provincia. A eso hay que sumarle los hospitales que de manera oficial brindan servicio en el territorio. ¿Qué panorámica muestran hoy estas instituciones de salud? Fíjese que cuando digo instituciones de salud ya estoy contando a esos 56 centros de aislamiento. Bien, buenas tardes para Tiyunelli, para toda la teleaudiencia y el auditorio que nos acompaña. Como bien se dijo son 56 centros que están distribuidos por categoría. De pacientes confirmados son 5. Ya la doctora Kenia en su intervención mencionaba estos centros confirmados que está el DATIL, Cautillo, Campus 2, Ciencias Médicas Bayamo y la Pedagógica de Manzanillo. Para casos sospechosos ella también se refirió al término de la clasificación de alto riesgo y bajo riesgo. De bajo riesgo son 6 que están distribuidos en las Tamaras, la EI de la Escuela de Arte, la Félix Varela, el Campamento de Pioneros de Guisa y la Pedagógica de Manzanillo en su segundo bloque. Y de alto riesgo desde la etapa anterior la provincia contaba con el Hospital Celia Sánchez para la parte de adultos y el Hospital Hermanos Córdobés para la parte pediátrica que son los centros hoy de alto riesgo con que cuenta la provincia. El resto que son para contactos que suman la llegan a la cifra de 43 están distribuidos en los 13 municipios del territorio. Así se agrupan la panorámica total de estos centros de aislamiento y un en el. Ahora Dumar, hoy nosotros dimos nuestros teléfonos, son públicos ya, al menos el mío dejó de ser privado para ser público. El secretario del partido, las principales autoridades del territorio lo han hecho y de manera sistemática recibimos llamadas, mensajes, inquietudes de la población con, digamos, problemas que hay en los centros de aislamiento con el abasto de agua, con la limpieza, con la higiene. ¿Cómo se enfrenta esta situación? Enzafarrancho de combate, porque así lo dije la semana anterior, Granma está viviendo en condiciones de anormalidad y en esa misma situación también se enfrenta a la COVID-19. Voy a tomar como ejemplo la Escuela Profesional de Arte Manuel Muñoz Sedeño. Ese lugar no está estructuralmente constructivo para ser un centro de aislamiento y entonces ha habido que adoptar medidas y situaciones allí. Y fíjese que he mencionado un centro del que yo no he recibido quejas. ¿Cómo se enfrenta desde la Dirección Provincial de Salud? Si yo tuviera que mencionar hoy los lugares de mayor cantidad de quejas, pudiera mencionar Cautillo, pudiera mencionar la Ciudad Escolar Camilo Cienfuegos, la EI de Pedro Batista, son los sitios donde mayor cantidad de inquietudes llegan de la población. ¿Cómo lo manejan ustedes desde la Dirección Provincial de Salud de conjunto con el resto de las autoridades? A ver, hay varios espacios donde se tocan estos temas y desde el punto de vista de salud, todos los días se hace una reunión técnica donde se hace la evaluación de cada uno de los procesos asistenciales que deben desarrollarse en estos centros, en el cual tienen un cuadro de salud destinado a cada centro. Y unido a este cuadro, las estructuras del gobierno y el partido en el territorio designaron también cuadros de ambas estructuras que son los llamados padrinos de estas instituciones. En las cuales entonces, como bien tomando tu palabra, estos centros, que son centros adaptados, van a tener un régimen de funcionamiento similar a un hospital, a una sala de hospitalización. Por lo tanto, en cada uno de estos centros se realiza en horarios de la mañana una entrega de guardia inicial donde se evalúa toda esta problemática. No solamente la cantidad de pacientes que ingresan y egresan, los procesos netamente asistenciales que se deben desarrollar en estos centros, sino también todas las incidencias desde el punto de vista de aseguramiento logístico de estas instituciones. Y que en el transcurso del día se les comienza a dar tratamiento y con la ayuda de las autoridades, bueno, se les busca la solución. Rectificar que estos centros son generalmente centros de educación y que se están adaptando a salas de hospitalización. Y que lleva todo un proceso de organización para minimizar las quejas. Y hoy, como local adaptado, puede tener nuestra población. Pero a partir de algo primario, la brigada médica que tenemos ahí tiene la responsabilidad de garantizar el proceso asistencial de los pacientes. Para tratar de, en el menor tiempo posible, buscar la mejoría y la recuperación inmediata de estas personas que hoy han dado positivo al SARS-CoV-2 y retornarlos a la vida cotidiana. Ese es uno de los espacios y el resto de los espacios son a través de los espacios gubernamentales, como es el tema del propio Consejo de Defensa del Territorio, donde también cada municipio rinde cuenta del nivel de gestión, de solución de las problemáticas que existen en cada centro. Importante toda esta explicación que usted nos da, doctor. Pero señalar con asterisco lo que usted acaba de plantear. Por encima de todos esos problemas, la garantía de la asistencia médica, la garantía del médico y de la enfermera, la garantía de que ante cualquier problema está la salud enfrentando los problemas que tienen hoy las personas que aparecen en los centros de aislamiento. ¿Se cuenta con, digamos, la disponibilidad de fuerza técnica y de los recursos necesarios para seguir enfrentando este rebrote de la enfermedad? A ver, la provincia en este momento tiene todo el recurso humano garantizado para dar continuidad y garantía de calidad de la asistencia a cada uno de estos centros. A la vez se cuenta también con todos los medicamentos que están previstos en el protocolo, en la subversión 1.6, que es la última versión, y que se comienza tratamiento en los tanto a los confirmados como los sospechosos que se ingresan en estos tipos de centros, inician inmediatamente a su ingreso, inician el tratamiento y hay cobertura para todos los pacientes que ingresen, darle garantía de un tratamiento oportuno, un tratamiento inmediato y que minimice cualquier tipo de complicación que pueda generar esta enfermedad. Doctor, el pasado viernes aquí mismo se explicaba de un evento de transmisión en el hospital Carlos Manuel de Céspedes. ¿Cómo avanza el enfrentamiento a esa situación? ¿Qué medidas se han adoptado en el hospital Carlos Manuel de Céspedes? Bueno, dentro de las principales medidas que se han adoptado está la restricción total de movimiento y de visitas al hospital, que está desde etapas anteriores. Hoy los lugares donde se tienen este control de foco que se está llevando a cabo, se tienen bien localizados, se hace la contención en toda una de los lugares y hasta ahora marcha satisfactoriamente y esperemos poderlo controlar en las próximas horas. Se ha dado, digamos, alguna situación en ese sitio con las gestantes que están hospitalizadas en el hospital Carlos Manuel de Céspedes. ¿Qué mensaje hay para las familias de esas personas que están hoy hospitalizadas allí donde hay un evento de transmisión de COVID? Transmitir tranquilidad. Estamos en espera del resto de los resultados. Hasta ahora no ha salido más ningún caso positivo de ahí de la maternidad. Y como bien decía, ahorita se cuenta con todos los recursos para darle respuesta inmediata a cualquier evento que se nos pueda dar ahí en el hospital. ¿Qué situación hay, digamos, con las cesariadas y paridas en el hospital Carlos Manuel de Céspedes? Pregunta una televidente desde Jiguaní. Las cesariadas y paridas en este momento, bueno, se mantienen en sus salas, recibiendo todo tipo de atención y en la medida de que se puedan ir aperturando ya los servicios, entonces se tomarán decisiones para el egreso de cada una de estas pacientes. Varias personas que están a la espera de una operación, sobre todo pacientes de oncología, escriben preocupados que cuándo tendrán una respuesta. Hay casos puntuales que sí, de ser necesario una intervención quirúrgica se le hace. ¿A dónde deben dirigirse estas personas para realizar este tipo de trámite? Si se pueden o no ir a operar a otra provincia, doctor. A ver, las intervenciones quirúrgicas, a partir de la etapa en que se encuentra, vayamos, de transmisión autóctona según lo que está establecido en los protocolos, en estos momentos se establece la actividad quirúrgica de urgencia y de aquellas patologías que puedan comprometer la vida del paciente. En la medida que nosotros podamos ir controlando la epidemia y pasar a otra etapa, nosotros vamos a ir rescatando entonces esta actividad quirúrgica. No obstante, Yunel, todos estos pacientes se tienen que dirigir a su médico de asistencia, al servicio, por lo cual genera su patología en el hospital Céspedes y a través de llamadas telefónicas con sus médicos de asistencia. Y son pacientes que hoy dan en el registro de pacientes pendientes de tratamiento quirúrgico y en la medida de que se pueda ir incrementando el nivel de actividad y la situación epidemiológica lo permita, estos pacientes, como ya se tiene en el hospital su registro con la dirección, el número telefónico, se irán llamando paulatinamente para ir solucionando sus problemas de tratamiento quirúrgico. La afluencia o no hacia otras provincias, el país entero está en esta situación, entonces no es recomendable en estos momentos tratar de viajar hacia otra provincia y esperar a que la situación mejore. Y vuelvo y repito, solamente aquellos que comprometan la vida de forma inmediata recibirán tratamiento quirúrgico. Gracias, doctor, por toda esta explicación que nos acaba de ofrecer. Otro mensaje que nos llegaba ahora, doctor, tiene que ver con las personas que reciben el resultado de PCR negativo en los centros de aislamiento y, sin embargo, demoran mucho tiempo para que le confirmen el que ya puede salir de allí, de ese centro. ¿Por qué condiciones se pudiera dar esta situación y cómo se pudiera resolver? Además, si quisiera agregar otro tema, también puede hacerlo. Bueno, en ese tema, Junel, se viene trabajando y ya hoy se ha logrado incrementar el nivel de informatización de todos nuestros centros unidos a los puestos de dirección de los municipios y de la provincia, que va a facilitar agilizar la salida de las altas de los centros. A punto de partir a que tenemos ya comunicación también directa con todos los laboratorios del país, se ha agilizado también la entrega de los resultados de los laboratorios hacia la provincia y que permita, entonces, darle las altas a los pacientes y que también lleva un proceso organizativo en aras de ser económico y eficiente con el uso del transporte. Se trata de tener todas las altas previstas por municipios para entonces unificar en un transporte el recorrido y quizás ahí pueda generar quizás un tiempo de espera que no debe ser muy prolongado, pero es la opción que se está buscando para también hacer un uso racional del transporte y del combustible a tono con la situación existente. Quería, antes de finalizar, sé que hay una preocupación con el tema de cuándo se me realiza el PCR. Bueno, explicarlo rapidito. En los casos de los centros confirmados, el PCR se realiza, ya usted es confirmado y el PCR se le debe realizar el evolutivo. Es al quinto día de su fecha de confirmado deben hacerle un PCR evolutivo que determina si usted es positivo, se le repite después a las 48 horas hasta que negativice. Si es negativo, usted sale de alta clínica a ese centro de confirmado y va para su casa en una vigilancia epidemiológica a completar los 10 días de tratamiento. El sospechoso, una vez que ingresa al centro de sospechoso, en las primeras 24 horas se le realiza el PCR. Y este sospechoso va a tener también dos variantes. Si es positivo, va para un centro de confirmado. Y si es negativo, para su casa, a terminar la vigilancia epidemiológica. Y el contacto se le realiza el PCR al quinto día de la última exposición del cual usted fue, de la persona del cual usted fue contacto. O sea, hay muchas pacientes que entran a los centros de contacto, no tienen por qué esperar el quinto día. Si además usted, yo fui contacto de un caso sospechoso o confirmado, al quinto día de la última exposición con ese contacto, se me hace el PCR. Hay quien ha entrado y se le hace, entrando ahí, ya tiene el quinto día de la última exposición y se le hace inmediatamente el PCR para definir entonces si cambia de categoría de contacto a sospechoso o de contacto confirmado. Esta es la secuencia de los PCR y unel, y creo que es importante para que la población tenga también conocimiento, que sé que también preocupa, cuándo se me hace o cuándo no se me hace. Y con respecto al antígeno de superficie, decirte que este se realiza a pacientes que presenten síntomas. Si usted no tiene síntomas, no se le puede hacer el antígeno, porque no va a darle ningún resultado. O sea, el antígeno es contra síntomas. Y a partir de ahí, si usted es positivo, entonces se cumple lo establecido en el protocolo. Gracias, doctor. Yo lo voy a despedir con este mensaje que acaba de llegar en este momento. Dice, buenas tardes. Estuve con mi hija en el centro de aislamiento de la EIDE. Es verdad que las condiciones ni la alimentación son las mejores, pero algo para destacar es el buen trato de los médicos, las enfermeras y en general de todo el equipo. Con el cariño y la dedicación con la que nos trataron, estoy muy agradecida. Luzmila, desde el Contri. Muchas gracias. Gracias, Luzmila, por confiar en nosotros y compartir también este criterio tuyo.